Ok, vamos a hacer un breve tutorial el día de hoy sobre cómo comprar el curso del video en Hotmart Bueno, para lo cual nos dirigimos al video en el cual explico todo el contenido del curso y por qué lo deberías tener porque está súper completo En la descripción de este video aparece el link de Hotmart porque este producto es de Hotmart, es una plataforma súper confiable En el cual una vez hecho el pago, introduces tu correo y ya automáticamente te llega ahí toda la información del curso, todo el curso completo en sí Para que tú lo revises a tu ritmo, a tu tiempo, así que es súper confiable y llega en automático una vez haces el pago Para lo cual te enseño cómo hacerlo, aquí tenemos el video, así que únicamente vamos a la descripción Y damos clic en el primer link azul que dice Go Hotmart Al hacer clic abrimos otra pestaña y nos dirigimos a la página de ventas de estas plantillas de Civil 3D Para lo cual tenemos que ir hasta la parte de abajo al final, en el cual aparece el precio y cómo pagarlo Y también te aparecen opciones de pago, ¿no? Tienes American Express, Visa, Mastercard, PayPal Y únicamente hacemos clic aquí donde se pone verde Haces clic y automáticamente te lleva, ¿no? A la página de pagos, ya En este caso está ahorita en Perú, que es el país en el que yo me encuentro Pero no hay problema si tú eres de cualquier parte de Latinoamérica o del mundo Puedes pagarlo en tu moneda local En este caso únicamente tendrás que cambiar aquí, donde dice cambiar país Haces clic y escribes en el país en el que te encuentras, ¿no? Por ejemplo, para el caso de Ecuador Escribes Ecuador y te aparece ahí Automáticamente das clic y ya se cambia, ¿no? El monto y la moneda Únicamente lo que sigue es llenar tus datos Vamos a poner un ejemplo Recuerda que tienes que escribir bien tu correo Te va a llegar todo el acceso al curso Así que revísalo bien Y aquí tienes la forma de elegir, ¿no? Puedes pagar con tarjeta de crédito Cuenta Hotmart, Paypal Dos tarjetas como tú quieras En este caso ya Con tarjeta de crédito pones tus datos Número de tarjeta Nombre del titular Si ya sea tuyo o de un familiar Y aquí pones, ¿no? En la tarjeta te aparece el mes, el año Y el CBB Que generalmente está en la parte de atrás Y son tres dígitos Y eso sería todo Lo siguiente que harías es confirmar la compra Se verifica el pago Y automáticamente te llega instantáneamente A tu correo el acceso al curso Tú vas a tu correo Y ya puedes ya acceder, ¿no? A todo el contenido que está súper completo Así que sácale el máximo provecho a este curso Y sin más que decir Suerte, ingeniero Nos vemos Y muchos éxitos Bye, bye Salto